Que bueno que te miro, pa' aclararte unas cosas Yo quiero que tu sepas, lo que sale de mi propia boca Y con eso te voy a advertir Que la gente miente, cuando a ti te cuentan Que voy por la vida mencionando tu nombre Porque yo ni en cuenta, que en esta vida existes Desde aquel momento, cuando tu te fuiste Y la gente miente, cuando dicen que en cantinas Borracho les pido, me toquen canciones Que hablen mal de amores Y que las dedico, siempre a tu persona Por favor te pido, no hagas caso a la gente Porque la gente miente, miente siempre Y la gente miente, cuando a ti te cuentan Que voy por la vida mencionando tu nombre Porque yo ni en cuenta, que en esta vida existes Desde aquel momento, cuando tu te fuiste Y la gente miente, cuando dicen que en cantinas Borracho les pido, me toquen canciones Que hablen mal de amores Y que las dedico, siempre a tu persona Por favor te pido, que le hagas caso a la gente Porque mi boca miente, siempre miente Pero a mi alma y corazón No les puedo más mentir Porque exclaman Tu regreso